Corral de muertos, entre pobres tapias, hechas también de barro. Pobre corral donde la oz no siega, sólo una cruz en el desierto campo señala tu destino. Junto a estas tapias buscan el amparo del hostigo, del cierzo, las ovejas al pasar trasumantes en rebaño. Y en ella rompen de la vana historia, como las olas los rumores vanos. Como un islote en junio, te ciñe el mar redorado de las espigas que a la brisa ondean. Y canta sobre ti la alondra, el canto de la cosecha. Cuando baja en la lluvia el cielo al campo, baja también sobre la santa hierba, donde la oz no corta de tu rincón. Pobre corral de muertos y sienten en sus huesos el reclamo del riego de la vida. Salvan tus cercas de manpuesto y barro las aladas semillas. O te las llevan con piedad los pájaros y crecen escondidas amapolas, clavelinas, magarzas, brezos, cardos, entre arrumbadas cruces. No más que de las aves libres pasto, caban tan solo en tu maleza brava, corral sagrado, para de un alma que sufrió en el mundo, sembrar el grano. Luego, sobre esta siembra, barbecho largo. Cerca de ti el camino de los vivos, no como tú, con tapias, no cercado, por donde van y vienen, ya riendo o llorando. Rompiendo con sus risas o sus lloros el silencio inmortal de tu cercado. Después, que lento el sol tomó ya tierra, y sube el cielo el páramo a la hora del recuerdo, al toque de oraciones y descanso, la tosca cruz de piedra, de tus tapias de barro queda, como un guardián que nunca duerme. De la campiña el sueño vigilado, no hay cruz sobre la iglesia de los vivos, en torno de la cual duerme el poblado. La cruz, cual perro fiel, ampara el sueño de los muertos al cielo acorralados. Y desde el cielo de la noche, Cristo, el pastor soberano, con infinitos ojos centelliantes, recuenta las ovejas del rebaño. Pobre corral de muertos entre tapias, hechas del mismo barro, sólo una cruz distingue tu destino, en la desierta soledad del campo.